Como si te estuvieran puteando constantemente. Si eres autónomo o empresario, te levantas todos los días pensando, ¿cuánto pago? Y me levanto con que van a dar una subvención, no sé qué, otra subvención para allá, que me suben la cuota autónoma, no sé qué. Es como ese estrés que no es necesario tener. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí a Andorra, es como sé que no me tengo que preocupar de lo que hagan los políticos ni de lejos, no van a hacer nada, va a seguir todo igual que está, simplemente me tengo que preocupar de hacer mis cosas y de centrarme en ahorrar, en invertir. Yo sé algo que ahora mismo estoy súper enfocado en el tener capacidad de ahorro, inversión, ahorro, inversión, ahorro, inversión. Es generar el máximo capital en el menor tiempo posible, porque al final si has venido aquí... Acabo de salir con una charla que me ha encantado con Víctor y cuando os diga Víctor vais a decir, ¿Víctor qué? ¿Quién? Pero cuando os diga, es in Víctor en YouTube y también en Wall Street Wolverine, vais a decir, ah, hostia, ya sé ahora quién es. De hecho, la mayoría van a decir, ¿Quién eres tú, puto calvo de mierda? Que yo vengo porque el algoritmo me lo ha recomendado, porque he visto Wall Street Wolverine y quería escucharlo hablar, o a lo mejor incluso lo he visto en tu Twitter o lo que sea. ¿Quién eres tú, calvo ninja? Bueno, me alegra que vengáis para escuchar a Víctor, porque yo también lo he disfrutado escuchando. Ha sido una charlita cortita que espero volver a repetir, lógicamente no los mismos conceptos, pero volver a tener una charla con Víctor en el futuro, en persona, en Andorra, porque creo que da de muy buen conversar y charlar con él. Hemos tocado todo tipo de temas, la verdad. Lógicamente teníamos que tocar política, liberalismo, España, porque ya sabéis que estas últimas semanas había habido un auge enorme con todo lo que es el clickbait y las noticias de los youtubers que se van a Andorra, el Rubius, ¿Quién va a pagar la sanidad ahora que el Rubius no va a pagarla en España? Ahora todos los hospitales van a quebrar, como si no lo estuvieran ya. Y bueno, así que he pensado, ahora que se han calmado las mares, es una buena oportunidad, si Víctor me lo permite, de conocerlo más, a conocer más lo que es su proyecto de creación de contenidos relacionado con estos temas. Y yo de vez en cuando no toco mucha política en el podcast, pero sí que toco mucha fiscalidad. Y ya sabéis cuál es mi posición al respecto. Al fin y al cabo llevo como cinco años fuera de España, viviendo en distintos países, y tengo una empresa en Estonia, la he tenido en Bulgaria, en Ucrania, y todas esas mandangas, ¿no? Pero volviendo a la esencia, he disfrutado muchísimo con esta conversación con Víctor y creo que la vais a disfrutar tanto como yo. Así que sin haceros esperar más, os dejo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Cuando grabamos el vídeo para tu canal, me fui a comprar rápido una webcam, que era, dije, dame la mejor, me dieron una mierda, la devolví, y al final me compré una de estas compactas y ahora es la que estoy aprovechando, aunque el tema de la luz no lo llevo tan bien, como tú. Bueno, pero el micrófono que tienes es brutal, ¿eh? Ese le tengo yo también, es increíble. Sí, sí, es que vi que también todos los youtubers lo estaban usando y yo, bueno, mi inspiración es como el calvo Joe Rogan, ¿sabes quién es? Sí, sí, mi tipo. Pues exacto, digo, bueno, me faltan unos 20 kilos de masa muscular, pero la calvicie y el micro ya lo tengo, o sea que esto que me saco de encima. No, yo ese micro le tengo desde hace un par de meses, estoy enamorado, es increíble. Sí, sí, brutal. Pero necesitas bastantes cachivaches y esas cosas, pero bueno, tú que estás bien afincado ya da igual. Después el problema será mío cuando tenga que ponerlo en una maleta y demás y no me quepa que ya la cosa iba tal. Hostia, he estado mirando, porque desde que vine a tu canal y demás, pues me empiezan a recomendar de Invictor Replay, ¿no? Y lo estoy viendo porque hay cosas como interesantes, tocas temas de Bitcoin también y demás. Pero claro, vi hay como dos semanas que la mayoría son clips como de cosas mediáticas que fuiste y demás, ¿no? Y claro, me pregunto, debes estar ya hasta el gorro de tocar ese tema y de entrevistas y te quería preguntar un poco sobre esto, ¿no? Porque claro, supongo que debe ser algo nuevo, ¿no? De que tantos medios te contacten, de que vayas y que encima que lo lleves súper bien. Porque yo salí cuatro o cinco minutos en un directo de la dos, tío, estaba súper nervioso y tú lo llevaste súper bien. A ver, yo lo he comentado sobre todo con mi pareja, con Claudia, le digo, bastante bien lo llevo para lo que es. Sí que es cierto que yo soy una persona que bajo situaciones de presión como que suelo llevarlo bien, pero luego, después de ellas, me viene todo, digamos, que el estrés que yo he acumulado. Sí que es cierto que esta semana sí que lo he notado, en el sentido de que, claro, yo me notaba muy cansado. Digo, ¿por qué estoy cansado? Y esto es todo el estrés que llevas acumulando de tensión, de programa de televisión, entrevista, no sé qué, porque ha sido muy bestia. Esto no lo he comentado yo públicamente, pero ya ha habido días que me he levantado igual con ocho llamadas perdidas, cinco mensajes. Y al final son los periodistas que se van pasando el teléfono y cada día, cada día te llama uno. Y es como, a ver, no puedo con tanto de más. Llego a un punto en el que dije, a ver, esta semana, el viernes, no más entrevistas. Me da igual que venga la Forbes, que venga cualquiera, ya, por salud mental. Pero sí, dentro de lo que cabe, sí que lo he llevado bastante bien. También porque estoy un poco acostumbrado, al final, otros youtubers están acostumbrados a un nicho más tranquilo, ¿no? De, pues bueno, juego a juegos o hago vídeos un poco sin mucha polémica. Pero yo, al final, tú miras mi trayectoria y yo tengo muchas guerras detrás. Al final, la política y la economía tienen muchas guerras. Entonces, eso te curte también, ¿no? En este tipo de ambientes. Pero sí que es cierto que yo en la televisión jamás me había metido tan a lo bestia. Alguna vez habían sacado un vídeo mío, pero sin una presencia mediática tan grande. Ha sido muy bestia. Vi el otro día a un chaval en un tuit que decía, es que encima te pillan las imágenes, tú no puedes como demandarlo o así, y encima le hicieron como este vídeo es nuestro, cuando en verdad eran ellos que habían pillado las imágenes primero. Es brutal, ¿no? Y además que luego son mentirosos, porque por ejemplo, tanto a Roma Gallardo, como a Rubén Gisbert, como a mí, nos dijeron que luego nos iban a dejar subir el vídeo. No hemos vuelto a saber nada. Nos tiraron a todos los vídeos y no hemos vuelto a saber nada. Claro, como estás tratando con un ente, Mediaset, es como que todos echan la culpa. No, es que tengo que hablarlo con no sé quién, es que no, esto lo lleva a no sé quién. Y siempre la culpa es de otro, pero al final la solución no está. Al final los vídeos no los tenemos. Yo tengo la sensación de que desde los medios realmente se han dado cuenta de que han tenido la postura perdedora respecto a todo esto. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados siempre a llevar un poco como el discurso mediático, de que ellos dicen lo que es bueno y lo que es bueno la gente lo aplaude. ¿Qué pasa? Creo que esta vez se han equivocado. Se creían que iban a tener un poco el discurso bueno y han quedado un poco retratados. Por eso intentan un poco como borrar ese rastro de, a ver, estos cabrones han venido aquí a nuestro terreno y nos han dejado en evidencia. Entonces vamos a intentar borrar ese rastro. Yo no tengo datos en el sentido de la audiencia que va perdiendo la televisión pública o no pública, la televisión en general, si no contamos lógicamente Netflix y estas cosas como televisión, ¿no? Pero yo tengo el hipotético caso de que con esto de los youtubers y los streamers debe ser directamente proporcional a la pérdida de audiencia de la televisión. No sé si tú lo sabes, si eso es así o es simplemente un imaginario mío. Yo sí que creo que es así. O sea, a ver, yo mis padres sí que veo que ven la tele, pero es que yo la tele la utilizo pues para ver Netflix, para ver HBO, para ver Amazon Prime, para jugar a videojuegos, pero para ver la tele muy pocas veces. Como mucho a veces ver el fútbol y poco más. Pero yo creo que ellos son conscientes de que al final van perdiendo poder y además sobre todo no solo poder, sino también un poco ese prestigio que antes tenía la televisión. La televisión sobre todo en el coronavirus ha ido perdiendo prestigio a pasos agigantados, sobre todo por la desinformación que se ha dado de estoy viendo la televisión y me están diciendo mentiras. O sea, ¿qué pasa esto? Se han equivocado un montón de veces y cada vez más como... Están un poco en una situación un poco desesperada de la gente no nos ve y necesitamos llamar la atención de cualquier manera. Entonces como que tienden cada vez al amarillismo, sensacionalismo y eso les desgasta todavía más. Incluso yo creo que a día de hoy hay fuentes de información en Internet mucho más fieles y mucho más objetivas que cualquier medio de comunicación. Sí que creo que los medios escritos, quitando los típicos panfletos, sí que aguantan más porque han tenido esa transición un poco digital. Al final viven del click, de que la gente entra en la noticia, las suscripciones a ciertos artículos premium y funciona mejor. Pero la televisión está... que yo creo que debería replantearse un poco su existencia porque sobre todo Twitch está muy fuerte. Y Twitch no es que digas, joder, es una empresa pequeña a la cual la podemos absorber. No, es que es de Amazon. O sea, tú no vas a poder absorber a Twitch. Twitch incluso te podría absorber a ti. ¿Cuándo te lanzaste a Twitch? Porque yo el tema del vídeo como tal, o sea, en el podcast tengo la versión de podcast en YouTube, pero es como muy residual, ¿no? Comparado con la audiencia de Spotify y todo. Me da como cosa a la cámara. Creo que me expreso peor porque estoy pendiente que me estoy grabando, ¿sabes? Claro. Y claro, tú, al Twitch yo lo veo que digo, no me voy a poner ahí porque la cosa... Yo no... es un medio que me sienta cómodo. Pero tú cuando te lanzaste ahí y si te gusta y demás, porque te veo que estás bastante activo, ¿no? Sí. A ver, yo empecé como hace dos años, si es curioso, porque yo empecé como... Venga, vamos a ponernos a jugar al Fortnite. Con el tiempo me di cuenta de que era tan malo, que era como mejor, dedícate al just chatting, que la gente lo va a disfrutar más que jugar al Fortnite. Entonces, me metí más que nada porque le veía mucho potencial y creo que es una plataforma muy agradecida. Porque además Amazon le estaba metiendo dinero, en el sentido de que al final la gente puede suscribirse gratuitamente si tiene Amazon Prime y es mucho más agradecido que YouTube. O sea, en proporción a nivel de ingresos, yo creo que para lo que puedes tener en Twitch, comparado con YouTube, ganas bastante más. O sea, si tú te fijas, la mayoría de YouTubers ahora mismo no graban vídeos para YouTube. Lo que hacen es directos y luego tiene un editor que coge, digamos, que partes de esos directos. Yo, por ejemplo, sí que mantengo esa parte de hacer vídeos, pero también tengo el canal, como tú dices, de Invicto Replay, que es resubimos cosas de los directos. Y funciona muy bien y a la gente le gusta. Pero Twitch yo creo que va a ser una plataforma que va a crecer una barbaridad. O sea, yo creo que, a ver, es que es difícil también, porque yo creo que es más fácil crecer en YouTube que en Twitch. O sea, si tú en Twitch vienes de la nada, es muy difícil que la gente te vea. O te echan una mano, o traes ya público de otro lado, o te vas a ver jugando o hablando para cero personas durante muchos meses o una o dos personas. Si ya traes público, pues puedes crecer. Yo traía ya público, o sea, pero eso no quiere decir que vas a tener un montón de viewers. Yo a lo mejor tenía en los directos 100, 200 personas. Ahora con el tiempo, más de mil, de forma regular. Pero eso no es para nada fácil. Es una plataforma muy difícil, Twitch. Muy agradecida, pero también muy difícil. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿te sientas ahí, vas con un plan? ¿O sabes que como ya habrá la audiencia, empezarás a interactuar con el chat y abrirás los vídeos que ellos te digan? ¿O cómo lo planteas? Pues, en general, suelen ser espontáneos. Vamos a meternos a hablar un poco de lo que es el día. Últimamente estamos mucho con las criptomonedas, porque les ha dado los chavales por ello, sí. Estamos ante una gran subida con todo esto. Pero puede ser otras cosas. Hay veces que, pues yo qué sé, me traigo a alguien y vamos a hablar de otra cosa. O vamos a jugar algún juego, algo no lo hemos hecho. Pero en general es como just chatting. Es una forma de contactar con tu audiencia. Me pongo directo y vamos a hablar de lo que sea. En plan, ponerme cosas en el chat y ese contacto más directo. Pero poco más, ¿eh? Realmente, a ver, también tienes que tener esa capacidad de gente que no le pones un guión delante y se queda en blanco. A mí, pues bueno, me puede dar rienda suelta y hablamos de lo que sea. Sí, claro. Es que yo pensaba que Twitch era un poco, o para los gamers, o un poco para las tías esas que enseñan las tetas en OnlyFans, para poner un funnel, como no te enseño más y si quieres, pues ven a mi OnlyFans, que ahí es donde hay el cash, ¿no? Pero sí, ahora ya veo que se estaba lanzando bastante gente y que hay un potencial ahí. Ibai mismo, por ejemplo, cuando se puso ahí en las campanadas y demás, que sacó a saco de audiencia, que la gente prefirió, al menos de nuestras generaciones, de lanzarse a mirar sus campanadas así pachangueras, que no a la televisión típica de toda la vida, ¿no? Y eso es lo que me hizo pensar, hostia, ahí hay algo, ¿no? ¿Sabes cuál es yo creo que la clave de por qué la gente tiende más a Twitch o a YouTube y no a la televisión? Porque tanto Twitch como YouTube están totalmente orientados al consumidor. La televisión te pone lo que ellos quieren, si te gusta, bien. Si no, pues también. En cambio, tú entras en YouTube y YouTube te recomienda lo que tú quieres. No pierdes un solo segundo, como en la televisión. La televisión muchas veces te están poniendo lo que ellos quieren o creen que debes ver. Tú llegas a YouTube y es que YouTube sabe lo que te gusta. O sea, muchas veces dices, ¿pero por qué me recomienda esto? Que no sé por qué, de dónde ha salido, pero me gusta. Pues porque te conoce. Es una inteligencia artificial y Twitch igual. Twitch te suele recomendar canales que a ti te gusta ver. ¿Qué pasa? La gente cada vez más tiende hacia esa inmediatez de no quiero estar buscando lo que ver. Quiero encender la tele y tener lo que me gusta. No quiero estar esperando, qué sé, 10 minutos de anuncios para ver lo que quiero ver. Que eso no pasa en YouTube. Con suerte, pues, 30 segundos de un anuncio y cada cierto tiempo. Pero eso la televisión no lo acaba de saber adaptar. Está obsoleto. Al final es un modelo de el cliente no tiene ese poder de lo que quiere ver. Y es la tele la que decide lo que se ve, cuándo se ve y cuándo mete publicidad. Claro, no lo había pensado. Sí, yo pensaba que era un poco más contenido y ya está, pero claro, no había pensado el poder del algoritmo directamente comparando con la televisión, ¿no? Claro. Supongo que, claro, igualmente, aparte de este estrés, no sé si ha sido un poco el precio a pagar de que tu audiencia subiera o has visto... Claro, me pregunto también si la audiencia ha subido en primera instancia. Pero después, si ha sido un poco por el hecho que la gente que está en YouTube ve que te has enfrentado a alguien de la televisión o al hecho de que había personas que estaban viendo la televisión y vinieron a raíz de esto. No sé si más o menos se puede saber esto o qué. Han sido muchas cosas. A ver, factor número uno. Mi vídeo de por sí coge cierta repercusión, el del Rubius, y Vegetta, que es un youtuber muy grande aquí de Andorra, que es el típico amigo de Willyrex, que siempre hace en Minecraft y eso, lo retuitea. ¿Qué pasa? Eso es un altavoz a miles y miles de personas. Hablamos de uno de los youtubers más grandes de habla hispana, el caso de Vegetta. Eso lo amplifica mucho más. La prensa ve ahí un foco. Me invita Iker Jiménez a su programa y después de lo de Iker Jiménez explota todo. Es como, cada vez ha ido más, más. Luego llega el programa de cuatro, con el programa de cuatro hay el riff y raf ese con Javier Ruiz, va todavía más a más y es como que ha sido una serie de diferentes acontecimientos que se han ido incrementando todo. Pero, a ver, te diría que sí, ha aumentado una barbaridad la audiencia, pero ha sido sobre todo por romper esa cámara de eco. En el sentido de que tú al final en YouTube muchas veces estás con tu público, llegas a gente muy poquito distinta de tu público que te va recomendando YouTube, pero con esto has roto una barrera pero brutal. Has llegado muy, muy lejos a mucha gente. Yo siempre digo que una buena forma de medir si estás creciendo en redes sociales es el nivel de hate que tienes. Si tienes muy poco hate, estás en tu cámara de eco. Si empiezas a tener más hate de lo normal, quiere decir que estás llegando más lejos de lo que realmente es tu cámara de eco. Si ya tienes un nivel de presencia mediática, estás llegando muy lejos. Entonces, sí, es el precio a pagar sin lugar a dudas. Si quieres crecer, vas a tener que ser mediático, vas a tener que ser notorio. No se habla de lo que no es notorio. El problema realmente creo que es cuando no se está hablando. Sí que es el precio a pagar sin lugar a dudas. Yo creo que tanto en redes sociales como en muchas otras cuestiones, si de verdad quieres crecer a lo bestia, te expones a esto y es el precio a pagar. También te digo que es cuestión de normalizarlo. Yo, por ejemplo, recuerdo en el pasado que a mí antes, por ejemplo, que me pusieran un comentario negativo era algo que a lo mejor me generaba un quebradero de cabeza durante todo el día. Con el tiempo normalizas, entiendes eso, sabes que no es personal, que será a lo mejor una persona que tiene el día malo y juzga un poco por los prejuicios que puede tener, pero con el tiempo lo vas asimilando. Yo creo que con el tema de los medios te pasa algo parecido. Llega un punto en el cual dices, pues bueno, están diciendo cosas malas en este periódico de mí, pero bueno, es que son de la rama ideológica que son. Tienen que vender lo que ellos quieren, nunca te van a querer agradar. Entonces, pues lo acabas tomando con filosofía. Pero sí, yo creo que es el precio a pagar sin lugar a dudas. O sea, el que quiera ser notorio llegar a mucha gente sin que tengas este nivel de exposición y de estrés es difícil, es imposible. Yo diría que cualquier personaje público se expone a esto. Cualquier. Claro, los medios españoles van a cuchillo, pero he visto que también incluso medios internacionales, no sé si era New York Post o algo así, que salías ahí, la entrevista donde salías tú hablando, ¿era para ellos o era un fragmento que pillaron? No, a ver, la entrevista es de Bloomberg. La entrevista de Bloomberg fue muy buena. O sea, al final se nota mucho entre dónde hay medios serios y dónde no hay medios serios. Es una entrevista de Bloomberg y luego, pues bueno, ellos cogen la entrevista de Bloomberg y hacen un artículo de por qué Andorra es el nuevo Silicon Valley para los youtubers. Pero sí, básicamente fue eso. Pero en general Bloomberg fueron muy majos, muy profesionales. O sea, he tratado con otros medios que dices, es que ya no es que no sean profesionales, es que tampoco saben del tema, en el sentido de que no se preparan las entrevistas, no saben quién eres y como no saben quién eres, creen que te van a pillar con unas cosas cuando no te pillan. Es como, a ver, tú no sabes cómo pienso yo, ¿por qué me recomiendo estas cosas si yo soy como soy? En el sentido de que... tienen una agenda, ¿no? También. Claro. Yo me he encontrado en entrevistas que me decían, pero, a ver, a ti no te ha... La gente no se ha cabreado contigo por ir a Andorradio, pero ¿cómo se van a cabrear si llevo tres años quejándome de los impuestos y amenazando con que me voy a ir? ¿Cómo se van a cabrear si yo siempre he promulgado esto? Estoy, digamos que, votando con los pies realmente. Entonces, no se enteran, están como desordenados, no... Están como fuera del debate, que no entienden. Claro, porque al fin y al cabo tienes dos canales principales, al menos, el de Invictor y el... ¿Cómo lo pronuncias? Por cierto, ¿es Invictor? Porque hay un Thor ahí o Invictor. Invictor. Fue... Por diferenciar un poco. Yo dije, venga, Invictor, Invictor, lo que podemos poner. Y el Wallet... Hacía la broma muchas veces de yo soy Thor, Victor, y ya me quedé con eso, ¿sabes? Tonterías. Claro, porque el otro, Wall Street Wolverine, que es el que yo sí que había consumido a contenido tuyo hace tiempo y entonces, claro, o sea, supongo que ha avanzado a Invictor ese canal al final o que cómo ha ido la cosa porque eso lo... Dije, hostia, que voy a hablar contigo, charlar un poquito aquí para el podcast. Lo miré y dije, hostia, pero si está la cosa... No sé si estaba igual o Wall Street Wolverine por encima ya. Lo he superado ya. Yo es algo que desde que hice ese canal, un canal que siempre ha estado por debajo de Invictor, siempre dije, ese canal superará a Invictor en algún momento. También porque, en cierto modo, yo lo he comentado últimamente, lo que me pasa a mí ahora mismo con Invictor es que es una faceta de mí con la cual ya me cuesta identificarme. Es el Víctor que tenía 19 años, 20 años, te gusta hacer humor, te gusta hacer tonterías, vídeos divertidos, pero llega un punto en el cual ya llegas a un nivel de madurez y a un nivel de... que no te apetece hacer esas cosas. Eso no quiere decir que voy a dejar el canal, pero sí que es cierto que me veo más identificado en la faceta de Wall Street Wolverine. Al final me apetece más hacer eso que ponerme a hacer el tonto muchas veces en internet, que es divertido de vez en cuando, pero también es como que entra un poco ahí en disonancia cognitiva, de que tampoco puedes ser dos personas a la vez, porque luego eso también tiene sus partes negativas, porque si tienes enemigos, hay enemigos que pueden coger vídeos con faceta de humor y utilizarlos en tu contra contra la otra faceta. Es como, a ver, saben evidentemente que es en faceta de humor, que no es en serio, pero manipularán para hacer creer a la gente que va en serio. Entonces, es difícil. A ver, yo la faceta de Invictor la quiero mantener, pero digamos que haciéndola evolucionar, porque al final es como, yo lo he visto, yo me veo vídeos antiguos y digo, es que yo ya no soy ese. Es un chaval que le gustaba hacer vídeos, además que, en general, cuando eres tan pequeño, ¿sabes? Es como que das por hecho de que eso no va a llegar muy lejos, pero luego acabas creciendo, vas creciendo, vas creciendo y dices, joder, es que estos vídeos se han quedado ahí y yo ya no me identifico con lo que hacía ahí. Claro, la faceta de Invictor, la esencia, diría yo, que era la comunidad, un poco el fitness, ¿no? Justo, esta semana pasada grababa un capítulo que publicaré más tarde con Power Explosive, que, bueno, esto que estamos grabando lo publicaré hoy mismo, porque creo que es más time sensitive, digamos, por todo lo que ha pasado y estas cosas, pero, claro, le comentaba Power Explosive porque él y yo habíamos interactuado en un foro de fitness español y estas cosas y claro, también, la pregunta esta, ¿no? De qué ha pasado con la comunidad fitness, sobre todo en España, porque me acuerdo de las épocas que todo el mundo andaba loco con Ziz, con Jeff Zayt y toda esta peña australiana, americanos y demás. ¿Qué crees que ha sido de la comunidad fitness? ¿Crees que la mayoría empezó también más o menos de la misma generación y les ha pasado como a ti? A lo mejor que dices, oye, es que ya no soy este. Yo creo que lo que ha ocurrido es que, a ver, al final, el fitness tiene como un techo en el sentido de que hay ciertos temas de interés que se pueden tocar, pero llega un punto en el cual esos temas se han tocado 15 veces de maneras distintas y lo que son los temas comerciales se acaban. Ahí es donde entra en juego la creatividad, es decir, si quieres hacer fitness o te dedicas a hacer blogs, a hacer rutinas, como hacen los americanos, y los americanos hacen eso, ser más bloggers que divulgadores. Entonces, un poco la faceta del divulgador fitness ha quedado ahí ya relegada porque realmente ya está casi todo dicho, es repetir un poco lo de siempre. Yo con Pogo Explosive es curioso porque tengo una situación bastante divertida y es que yo empecé viéndolo a él como, oh, Dios mío, es un gran youtuber, acabé viéndole como un igual de estar comiendo con él y ahora es como, joder, cómo va evolucionando todo y cada uno estamos en una cosa distinta, es algo divertido porque yo con David tengo buena relación. Pero yo creo que la comunidad fitness lo que le ha pasado es que evoluciona. Al final, los que empiezan los primeros son los que se llevan todo lo gordo, al final los temas que nos han tocado, la gente no sabía, la gente cada vez ha aprendido más, ya realmente lo básico ya está explicado y yo creo que al final se quedan los que acaban dando entretenimiento. Tú miras la comunidad fitness ahora mismo y se parece más a la de Estados Unidos que a otra cosa. Viene siendo más los blogs, rutinas. Si es verdad que creo que ha mejorado a nivel técnico, en el sentido de que se hacen mejores vídeos. Mírate vídeos de Jorge Tabet que están súper bien currados. Antes no había eso, no había ese nivel de cuidado en la edición, de rutinas, de planos buenos. Entonces, no es que haya cambiado sino que ha evolucionado. Pero también hay que decir que el fitness ha tenido una transición curiosa. Te lo digo yo que he estado muy adentro en el sentido de yo he estado en ferias, en stands y demás y tú veías como año tras año en esos stands y en esas ferias cada vez había menos gente. ¿Qué está pasando aquí? Y cada vez había menos marcas. ¿Qué pasa? En el inicio del fitness el fitness estaba muy enfocado a puro culturismo. ¿Qué pasa? Las marcas con el tiempo se dieron cuenta de que para llegar al público general tú no te puedes enfocar en el culturismo. O sea, tienes que buscar otro tipo de perfil que llegue a la persona media. Esto hace que generalmente ahora tengas a marcas como Procis, MyProtein y demás que tengan afiliados como puedo ser yo que no somos aquí ningún mutante. Buscan más gente que se dedica al deporte, gente que bueno, de un poco el perfil de atleta pero tampoco el culturista masivo. Entonces, hay una transición todas estas ferias Arnold Classic y demás que eran puro culturismo quedan un poco de lado cada vez van menos marcas y las marcas empiezan a enfocarse más en deportes estilo crossfit artes marciales. ¿Por qué? Porque llegan mucho mejor al consumidor medio. Si tú al consumidor medio le estás vendiendo tus productos con la imagen de un culturista que lleva una farmacia encima, tremenda, van a rechazar esos productos. O sea, ¿cuántas veces le habrán pasado a muchos chavales decir, me quiero comprar un bote de proteínas y los padres creen que son esteroides? Entonces, las marcas entienden esto y dicen, tenemos que cambiar esto y tenemos que empezar a enfocar la suplementación deportiva a todo el sector fitness de otra manera porque el culturismo nos da muy mala fama en el sentido de que al final pues tiene muchos prejuicios. A lo mejor en Estados Unidos lo entiende más a pesar de que pues bueno, pues hay lo que hay, al final hay lo que hay pero en España es que no hay esa cultura. Yo en Estados Unidos he visto en los supermercados pasillos enteros de suplementación y está muy normalizado, la gente lo entiende pero en España no existe eso. Entonces, al final lo que hay es una transición y se va diluyendo. La comunidad fitness antes era como más intensa y yo creo que también la moda ha pasado un poco. Fue un poco el subidón este de los Aesthetic, de los Jeff Shade y demás, que los chavales se volvían locos. Los chavales con el tiempo se dieron cuenta de que, hostia, estos cabrones le meten bien a la chasca y están así porque están como están y bueno, siguen entrenando pero este tipo de perfil de gente como queda ya más relegado. O sea, yo lo comentaba, antes era como que Jeff Shade y gente de este estilo eran el centro de todo. O sea, parecía que eran superestrellas. Se habían quedado un poco, siguen ahí pero como que ya no te hacen tanto ruido. Entonces ha habido una evolución. yo creo que ahora deportes por ejemplo como el CrossFit han ganado mucha fuerza o la calistenia y demás. El culturismo ha quedado más un poco para los que de verdad les gustaba el culturismo. Que son el nicho pequeño que le apasiona el deporte, que es un deporte muy respetable y que a mí también me encanta. Pero al final todas las marcas se han alejado un poco de eso. Sigue habiendo marcas enfocadas sobre el culturismo pero como que han querido entrar en el mercado general y es comprensible. O sea, cualquier marca va a querer expandir su mercado y el mercado interesante está en la población media. O sea, tú no quieres venderle proteína a un nicho que es muy pequeño. Es que al final el culturista es muy poco dentro de la población. Que luego te creas en una bruja de que creas que todo el mundo lo conoce pero no, es muy pequeño. Entonces pues las marcas intentan enfocarse al público general y de ahí que haya habido un cambio muy generalizado. Como dices tú, esto es el mercado, amigos, ¿no? Total. ¿Esta frase la creaste tú o sacada de algún sitio porque la usas siempre en Wall Street Wolverine o...? Que va, que va. Esta frase es de Rodrigo Rato. Cuando le... Ah, vale. Cuando le condenaron por lo de las tarjetas Black y el tema de todo el lío que hubo con Bankia pues decía esto es el mercado, amigos. O sea, pues me gusta el contexto y demás. Sí, sí. Pero igualmente en el tema del fitness supongo que tú sigues dándole igualmente aunque no estés motivado para crear ese tipo de contenido que le sigues dando a deporte, fitness en general y tal, ¿no? Sí, a ver, yo el tema deporte nunca lo he dejado de lado. Lo que pasa que al final tienes que tener claras las prioridades. Cuando tú te dedicas 100% al fitness hay otras facetas que se vienen abajo en el sentido de que tienes que tener mucha disciplina, muy buen descanso, unas rutinas muy determinadas y para alguien que quiera hacer directos, que quiera grabar vídeos, que llega un momento que es imposible. Entonces, ¿la forma más sana llevarlo? Pues me gusta entrenar de forma, digamos que regular, cuatro o cinco días a la semana, comer relativamente sano. Entonces, yo busqué ese equilibrio. A mí me gustaba el fitness pero al final también me di cuenta que me gustaba más la faceta de Wall Street Wolverine, de hacer vídeos y demás. Entonces, yo creo que el deporte es importante pero al final, yo por ejemplo, sí que estuve muy, muy, muy enfocado al fitness hasta el punto de llegar a competir en el ámbito junior pero al final dices, tío, ¿te gusta esto? A ti no te gusta. O sea, para que te guste la competición te tiene que apasionar, tienes que dejar muchas cosas de lado, es muy sacrificado y yo me di cuenta en plan, está bien, es una experiencia que me ha gustado pero yo no quiero esta vida. Además, que tampoco sé, también sé que no me va a dar de comer. Sé que para llegar a ciertos niveles hay que pasar por ciertos aros y al final sé que no voy a llegar a ese punto. Entonces, es buscar un poco el equilibrio entre tu faceta de youtuber con también una parte del deporte que está bien. O sea, al final, para los que nos tiramos aquí un montón de horas sentados, haciendo vídeos y editando y no sé qué, necesitas ese espacio de una hora y media para decir, voy a mover mi cuerpo o voy a dar un paseo o voy a hacer unas pesas porque si no es que te revientas. O sea, eso en 10 años así estás como un abuelo. Claro, porque además no solo mentalmente sino posturalmente y demás tienes que hacer muchos face pulls y demás para compensar porque es que si no la espalda de estar sentado y todo. Entonces, claro, ahora tu foco digamos que es la creación de contenido para Wall Street Wolverine diría, que te levantas un poco y respiras eso para decirlo así. Yo mira, tengo un grave problema con el tema de mi rutina y es que soy muy, muy, muy caótico en el sentido de que yo me levanto todos los días sin saber lo que voy a hacer la mayoría de las veces, ¿sabes? Es como, pues bueno, a ver cómo va surgiendo el día porque al final funciona mucho con la actualidad, depende de cómo esté el día. El día me puede dar ciertas noticias, me puede dar ciertas cosas distintas que me pueden generar vídeos. Como llevo tantos años haciendo vídeos, no me hace falta tampoco preparar guiones y demás porque ya tienes un poco una postura ya trabajada respecto a casi todos los temas que se puede tocar. Quitando a lo mejor vídeos que dices, bueno, me tengo que preparar porque voy a hablar de yo qué sé, de la economía de tal país y no la conozco, me lo tengo que estudiar. Pero en general es como muy caótico, en plan, sí que tengo horas de levantarme y de acostarme, pero como que funciona mucho improvisando porque al final es que es muy difícil. Yo planificar contenido, siempre que he intentado planificar, entro en conflicto. ¿Por qué? Porque digo, venga, voy a hacer este vídeo, hago un vídeo y inmediatamente surge una noticia y digo, hostia, es que tengo que subir este vídeo ahora. Entonces, se me acumulan los vídeos en plan, ¿y cuándo subo esto? Entonces, al final he entendido que funciona mucho mejor yendo día a día y depende de cómo me vaya el día, o subes vídeo, o no subes vídeo, o haces directo, no haces directo, pero un poco de forma más espontánea porque cuando intento planificar, para mí es absurdo planificar porque puedo tener semanas de trabajo todos los días a semanas de no trabajo prácticamente. Pero, a ver, también depende cómo veas lo que es trabajar porque yo hay veces que no me doy cuenta que estoy trabajando pero estoy trabajando pero porque me gusta lo que hago. O sea, hay veces que me puedo tirar horas mirando noticias y digo, pues a mí me parece entretenido pero estás trabajando en realidad, estás buscando contenido para hacer. Entonces, no te das cuenta y dices, pues bueno, no he hecho nada pero dices, sí, sí que has hecho muchas cosas. Claro, es un buen confort que tienes a decir, ostras, es verdad que sí, que sí, que da trabajo esto. Es la envidia de muchas personas, yo creo. Cuando te mudaste a Andorra pensaste, wow, ahora que me mudo aquí voy a intentar no ser menos caótico o algo así. ¿Te mentiste de esta manera o qué? No, a ver, ahora yo estoy muy bien porque me he quitado la faceta universitaria. A mí la faceta universitaria es la que me destrozaba. Yo llegué a Andorra con un nivel de estrés que jamás había tenido y exploté cuando ya estuve tranquilo aquí, en plan del nivel de estrés que tenía. Pero porque al final la universidad lasta mucho. Quieres tener la universidad y quieres tener tu faceta de internet. Son muchas cosas, son muchas cosas, muchos estímulos unidos también a la mudanza y demás. Ahora mismo, la verdad, estoy muy tranquilo. Me sobra incluso tiempo, te diría. O sea, al final ahora estoy que con tener cuatro o cinco horas para dedicar a lo mío, el resto lo tengo más o menos libre para mi ocio, para entrenar, para hacer lo que quiera. Pero no, no, para mí Andorra ha sido como un retiro. Ya estoy tranquilo aquí, hago lo que me gusta cuando yo quiero y con tranquilidad. Pero es que, claro, viniendo de cómo venía de la rutina universitaria que tenía, porque yo al final vivía en la Sierra de Madrid. Yo bajaba todos los días al centro de Madrid. Igual eran 45 minutos en autobús y de ahí vuelta. Luego, una hora y media que perdí ahí entre el tiempo que esperaba el autobús más el tiempo que pasaba luego en clase. Y luego, si alguna asignatura se te torcía, academia para sacar la asignatura. Entonces, mucho estrés. Cuando viene tanto estrés ahora es como que estoy de puta madre. Con esto del commuting hay estudios, ¿no? Que lo dicen que la felicidad está como, es directamente proporcional a las horas de commuting que haces. Que si te pasas una hora y media eres menos feliz. Si vas reduciendo va aumentando la felicidad. Esto me parece interesante. El tema de la uni es porque la terminaste o la dejaste. Estaba la cosa... A ver, yo te voy a contar un poco mi proceso. Yo empecé AD. ¿Qué pasa? Yo entré en AD creyendo que iba a ser una carrera que me iba a enseñar a emprender. Ni de lejos. Era una carrera para saber ser un empleado de cualquier empresa multifuncional en cualquier ámbito. ¿Qué pasa? Yo ya en segundo dije, joder, a mí esto no me gusta. Al final he venido aquí para que me enseñen a emprender y aquí estoy aprendiendo de todo menos a emprender. ¿Qué pasa? Yo ahí digo, bueno, lo dejo y me doy un par de meses para ver qué hago. Como tengo un poco todavía esa, ¿cómo te digo? Ese convencionalismo y esa presión de los padres. Yo todavía ahí no tenía ni un duro. Es como la presión de los padres a ver qué vas a hacer con tu vida. Dije, pues bueno, me voy a cambiar a otra carrera similar que me convaliden los dos años que he hecho de ADE y que no los haya perdido. Entonces, vi una carrera que se llama comercio, que es muy parecida, es como coger ADE y centrarse solo en el sector de la venta y la logística. Y dije, bueno, con esta carrera me convalidan prácticamente el primer año entero y algunas asignaturas de segundo. Me metí a esa y al final es la que ha acabado. O sea, la acabé el año pasado aquí en Andorra porque, claro, los exámenes fueron online y la acabé aquí. Entonces, sí que la acabé, yo no me gusta ser tampoco sensacionalista con esto porque yo sé que ahora vende mucho decir la universidad no sirve para nada. Sí que sirve pero depende de cómo la enfoques pero yo sí que creo que para el tiempo que le he destinado, joder, yo cuatro años destinado a otras cosas le habría sacado bastante más partido, la verdad, porque he tenido muchas asignaturas que ni los profesores la sabían aprovechar ni tampoco el contenido estaba actualizado ni tampoco era aplicado a la realidad de la verdad que te podías encontrar al igual que luego me he encontrado pues asignaturas que me han sorprendido o sea, yo he tenido algunos profesores brutales a ver, son tres o cuatro dentro de a lo mejor 20 profesores que he tenido una minoría pero sí que creo que me han aportado algo de valor pero sí que creo que en el sector sobre todo de la empresa las universidades están muy desconectadas al final te resumo la carrera de ADE y de comercio y de cualquiera de este estilo es hacer DAFOS hacer las fuerzas de Porter diferenciación líder en costes es todo el rato igual es repetir constantemente lo mismo siempre lo mismo y cosas que están obsoletas y que no valen para nada y que yo siempre hago la reflexión de a ver, si esto realmente valiera y realmente esto tuviera algún tipo de valor ¿por qué salimos aquí millones de estudiantes con las mismas estrategias a empresas distintas? al final lo que nos van a pagar es por aplicar estrategias nuevas o por tener creatividad innovación no sé yo siempre he sentido que no se evaluaba de forma justa en el sentido de que yo veía gente que objetivamente no tenían capacidades de liderazgo ni de comunicación que sacaban notas excelentes pero luego esa gente en el ámbito laboral no se iba a comer nada o sea si tú estudias comercio y no sabes hablar en público no sabes negociar no tienes capacidad ni de carisma ni de picardía por muy buenas notas que tengas luego vas a salir al mercado laboral y van a decir pero tú que sabes sabes memorizar y hacer problemas matemáticos pero ¿dónde está eso que me ha prometido la universidad pública que iba a tener? yo creo que hay un problema y hay una desconexión entre lo que se valora a nivel de aptitudes dentro de la universidad y lo que luego se valora a nivel de aptitudes en el mercado laboral está desconectadísimo no tiene nada que ver sí tío yo cambié de carrera tres veces imagínate al final terminé la última que era comunicación pero es que era un poquito de todo y no aprendí absolutamente nada yo creo que es más también para añadir a lo que tú dices para que las empresas digan vale esta persona se ha puesto cuatro años ahí en una cosa y no ha salido hasta que ha terminado yo creo que es un poco también este mindset porque realmente me acuerdo una asignatura sobre SEO sobre posicionamiento en Google orgánico y yo que he creado montones de blogs y mi primer negocio fue de esto cuando me independicé y dije hostia pero si esto este temario que me están poniendo aquí es del 2008 o algo así y estamos ya al 2000 no sé qué año era 2014 2015 está desactualizadísimo un poco lo que dices tú y claro te planteas dices es que normal que después las cosas estén como estén si nos lo plantean todo así aunque supongo que las nuevas generaciones que vayan subiendo ya yo que sé si algún día tienes hijos o te lo planteas no le dirás lo mismo que nuestros padres nos dijeron a nosotros mismos ¿a qué edad tienes tú por cierto? yo tengo 25 vale por eso digo es que no no le vamos a decir ni mucho menos esto ¿no? en este cambio a Andorra entonces ¿cómo te lo planteas? o sea ya has dicho que estás mucho más tranquilo aparte de esta semanita así con mucho fuego en la prensa y demás pero supongo que el ver todo esa montaña que no hay estás menos estresado y estas cosas te relajan mucho antes que si estuvieras en Madrid ¿no? supongo a ver yo creo que sobre todo liberarte un poco de la situación que hay a nivel político en España en España hay mucha crispación hay mucho enfrentamiento es como que siempre te levantas como de por sí como como si te estuvieran puteando constantemente si eres autónomo o empresario te levantas todos los días pensando ¿cuánto pago? y me levanto aunque van a dar una subvención no sé qué otra subvención para allá que me suben la cuota autónoma no sé qué es como ese estrés que no es necesario tener yo por ejemplo cuando vine aquí a Andorra es como sé que no me tengo que preocupar de lo que hagan los políticos ni de lejos no van a hacer nada va a seguir todo igual que está simplemente me tengo que preocupar de hacer mis cosas y de centrarme en ahorrar en invertir yo es algo que ahora mismo estoy súper enfocado en el tener capacidad de ahorro inversión ahorro inversión ahorro inversión es generar el máximo capital en el menor tiempo posible porque al final si has venido aquí es para eso y yo que sé el sacarte un poco ya de ese entorno es que al final llega un punto en el cual España no es que te canse por la gente la gente es en general muy buena a todo el mundo le gusta España para vacaciones para estar así es un poco la mentalidad un poco te cansa eso en el ámbito profesional yo creo que España está muy bien para un país para venir de vacaciones para estar tranquilo y jubilarte pero si quieres desarrollarte si quieres emprender si quieres crecer es un país que te tira para atrás porque estás rodeado de un montón de personas que no quieren eso y que incluso tienes gobiernos que no van a permitir eso porque gracias a los que se quedan y trabajan y quieren crecer lo que consiguen es le quito cada vez más a este para que no pueda crecer más para mantenerme yo en el poder teniendo cada vez más clientelismo entonces llega un punto en el cual te dicen no, esto se soluciona votando pues yo no creo que se solucione votando porque se solucionara votando ahora tendríamos otro gobierno y queda todavía mucho tiempo por delante y habrá unas próximas elecciones y seguirá habiendo el mismo gobierno el problema es de base entonces tú tampoco puedes estar luchando con gente que quieres tú pues al final decides qué tipo de país quieres tener qué tipo de país quieres generar el que quiera ese tipo de país pues perfecto pero yo creo que al final lo que están haciendo es espantar a toda persona que tenga un poco de ambición el que quiera opositar tener un trabajo tranquilo y no mucho más se quedará pero el que al final quiera ir un poco más allá que es al final el que hace el que tire del país o sea todo país necesita gente ambiciosa gente que quiera hacer cosas grandes si no tienes esa gente lo que tendrás es una masa adormecida que querrá trabajar lo menos posible con los menos problemas posibles y en España el problema que hay es que la mayoría de gente trabaja y genera dinero solo para decir quiero tener esto y gastármelo no hay una mentalidad de reinversión es como si tú ganas dinero es porque te lo vas a gastar no está ese pensamiento de no este quiere ganar dinero para reinvertir y hacer crecer su negocio no tiene un afán de simplemente me voy a pegar la buena vida es que muchos queremos ganar dinero para reinvertir para crecer para poder generar más infraestructura pero como que no cabe en la mentalidad del país eso y se ve mucho también a nivel político que siempre todo está enfocado al consumo gasto vamos a hacer esto para incentivar el consumo y el ahorro se pena España es el país que más pena el ahorro prácticamente de la Unión Europea en otros países no existe esa penalización que hay mira el modelo suizo el modelo suizo te incentiva el ahorro el Estado suizo lo que quiere es que tú te planifiques tú solito tu futuro no queremos que en 20 años vengas a llorarnos a nosotros queremos que tú por ti mismo te guardes tus ahorros y nosotros a lo nuestro en el caso de España es al revés un Estado que quiere tener cada vez más de tu dinero y que estés digamos que preso de sus garras y siempre dependiente de él y tengas el menos dinero en tu cuenta de banco posible lo justo para vivir para que puedas estar al día y demás pero tampoco te permiten esa acumulación de capital entonces es una mentalidad que si quieres crecer te frustra estás en un entorno que te frustra y que ves que cada trimestre se te va la mayoría del dinero que has generado y no tienes capacidad de reinversión entonces ahí hay un problema claro aquí he tocado un tema que es algo que lo que yo pensé porque hace ya 5 años que no vivo en España oficialmente sí que voy de bueno ahora en la pandemia hace más de un año que no voy pero sí que iba unos meses sobre todo en verano para ver familia y amigos pero es que pensé exactamente lo que tú dices aunque tú lo cuentas mucho mejor porque dije esto es cosa de la cultura no vamos a solucionarlo ni votando y no vamos a poner la excusa de no son las generaciones mayores que cuando vengan los no no igualmente se ve después en los votos y entonces dije bueno pues ya me voy y es un poco esto de teoría de las banderas decide tú tu país y ya tratas el país donde crees que te ofrece mejores condiciones y de vida pues te vas ahí y ya está no sé si claro tú te te planteas de momento estar a Andorra para el largo plazo y de momento estás bien ahí y es algo que lo ves tú ya verás como dices que tu día a día es caótico supongo que te lo debes plantear igual no dices bueno ya veremos a ver yo el volver a España lo veo complicado porque al final cuando ya pruebas lo que es la libertad de poder ahorrar es como cómo voy a renunciar a esto es como que piensas en cualquier lugar menos volver a España a no ser que las cosas cambien mucho porque es que al final es ya solo por el cansancio mental de lo que tú comentas es que es un problema cultural el problema no es los políticos es la cultura del propio país al final los políticos adaptan a lo que quiere la gente son demagogos profesionales si la gente les pide tener cada vez más puestos públicos y más gasto público y penalizar a las rentas altas y perseguir a las empresas pues es lo que al final el político va a ofrecer pero es que yo no sé yo de verdad te digo que me planteo cualquier sitio menos volver a España no sé me gusta Estados Unidos me gusta Suiza me gustan muchos países pero de momento Andorra estoy muy a gusto además que es como que es tu pequeña cueva aquí me centro aquí nadie me molesta aquí estoy tranquilo y cuando quiera viajar y quiera aglomeraciones me voy de viaje por ahí que puedo irme cuando quiera entonces por el momento no me lo planteo para nada pero a ver yo creo que toda persona que sale de España tiene esa esa sensación es un poco una sensación agridulce porque luego vuelves y te das cuenta que la gente no ha progresado nada siguen igual con los mismos problemas los mismos discursos cíclicos que acaban en el mismo lugar siempre los mismos culpables siempre es culpa de este no sé qué pero siguen igual siempre igual y es como que no ves ningún tipo de cambio ni de mejora y te cansa y en cierto modo te da un poco de pena pero es que tampoco puedes luchar contra la corriente o sea si la gente lo que quiere es eso tú no puedes luchar contra la corriente y si encima la educación está en manos del gobierno o sea la gente sale de las universidades como sale o sea yo he tenido en la universidad una educación que si no me hubiera formado por mí mismo yo habría sido un socialista medio perfectamente o sea yo por ejemplo el tema de las criptomonedas me ha costado o sea yo si ves vídeos míos antiguos sobre criptomonedas o sea igual hace 3-4 años yo era más reticente las entendía pero me costaba el asimilar en plan de pero por qué y esto quién lo respalda y por qué no hay un ¿sabes? me costaba mucho más con el tiempo pues un poco formándome por mí mismo lo he acabado asimilando pero sobre todo en mi canal es divertido porque ves una evolución ¿no? de un víctor más socialdemócrata a un víctor que poco a poco va abrazando esa libertad poco a poco y cada vez más y cada vez más y es curioso yo por ejemplo tenía un profesor de macroeconomía que era el mayor hater de bitcoin que he podido ver jamás era o sea sus clases se resumían en rajar de bitcoin rajar de bitcoin digo ¿qué pensará ese hombre ahora? y bitcoin por entonces no era nada o sea yo recuerdo que eso sería no sé estaba yo en segundo de carrera de ADE bitcoin por entonces no estaría nada no habría yo creo que estaría no habría llegado todavía ni siquiera la subida de 2017 con la bajada no habría llegado todavía y digo ¿dónde estará este hombre ahora? a lo mejor es un hotler ahora y está ahí también mirando sus propias clases anteriores diciendo es que ¿cómo podía pensar eso? o a lo mejor es todo lo contrario sigue diciendo ¿ves? ya ves como está bajando ¿ves? ahora mismo aquí en Andorra vino José Sansa un amigo que tenemos en común y hablamos un poco de que él cuando se mudó ahí hace seis años que no había ni mucho menos el estilo de vida que hay ahora que era como mucho más no sé si decirlo puritano muy que no había tanto emprendedor Silicon Valley ¿no? como lo dicen en en los medios internacionales tú supongo que claro eso es algo que también debe estar aunque te quieras enfocar y que te enfoques en tus proyectos que al menos tienes la opción es decir hostia al menos aquí estoy conectado con un montón de gente que es lo opuesto a lo que acabas de decir ahora ¿no? a lo que se decía decías tú que es el ciudadano medio español que yo también creo que es exactamente así y claro eso también debe ser como un poquito de bola de nieve mental para motivarte ¿no? dices hostia están en estos proyectos pues venga tope hoy esta tarde o lo que sea no, no total o sea yo aquí he conocido perfiles muy interesantes sí es cierto que es todavía pequeñito pero yo creo que Andorra está creciendo unos pasos agigantados yo la gente que lleva muchos años aquí me ha dicho que esto en cuestión de 7 años ha pasado de ser un pueblo que no hay nada a crecer una barbaridad en plan de decir oh Dios mío aquí antes no había vamos ni un Foster Hollywood y ahora de repente tienes un Foster Hollywood tienes Carrefour joder dices te ha pasado aquí en tan pocos años porque hay que entender un poco el contexto de Andorra Andorra es un país que hasta hace muy poco estaba cerrado o sea no tenías ni capacidad de como extranjero invertir en el país tenías que tener el clásico socio andorrano que al final era un mero testaferro que tenía que pasar por ahí entonces Andorra lleva muy poco tiempo abierta la inversión de ahí que todavía continúe un poco ese proteccionismo y ese miedo a que entren empresas pero yo creo que si se enfocan bien las políticas si se miran en el espejo de países como Liechtenstein y demás todo puede ir muy bien además yo veo predisposición por parte del gobierno andorrano mira el propio José Sansa este viernes tiene una reunión con uno de los integrantes del gobierno para fomentar esta inversión extranjera entonces yo creo que están entendiendo cómo funciona el nuevo mundo les falta todavía mucho porque Andorra todavía es un país muy pequeño está muy atrasado en comparación a España en muchas cosas pero potencial tiene y lo entienden y además hablamos de un país que ya su modelo de país se ha caído al final su modelo de país era vivir del secreto bancario de tener el dinero de mucha gente eso con el caso VPA se cae y no puedes vivir únicamente del turismo y más con todo el coronavirus que ha habido eso no puedes vivir solo de las pistas de esquís entonces lo empiezan a entender vamos a traer perfiles emprendedores empresas sí que todavía hay mucho proteccionismo porque al final no deja de ser un país que es muy suyo yo estoy aquí mis cosas y no quiero saber nada de los demás y este es nuestro territorio pero al final es lo que toca al final tú no puedes vivir encerrado y más en un mundo globalizado y cuando ya tu modelo de país ha cambiado pero sí que yo noto una afluencia bastante masiva de perfiles distintos nuevos al final te das cuenta sobre todo en el mercado inmobiliario yo tengo algún que otro amigo que tiene inmobiliarias aquí y lo dicen estamos totalmente sobrepasados porque el nivel de demanda de vivienda es mucho pero que mucho superior al nivel de oferta porque al final sí que hay mucha ahora mismo construcción en Andorra pero la construcción va al ritmo que va o sea tú no tienes la capacidad de hacer pisos al momento se lleva tiempo entonces la vivienda escasea mucho y eso es un problema y debe ser caro no te creas a ver es caro es caro si no sé si te comparas con una provincia del extra radio de España si comparas con un Madrid o Barcelona está más o menos a la par pero claro es Andorra no es Madrid o Barcelona es Andorra pero sí que es un problema que está muy latente sobre todo en el debate político digamos que los socialdemócratas aquí en Andorra planteaban una regulación de precios al final no ha llegado a ningún lado pero sí que hay un problema hay un problema porque al final se da una situación que a mí me da un poco de pena y es que al final claro el andorrano que lleva aquí toda la vida que tiene una renta normal al final lo que acaba viendo es que cada vez vienen más extranjeros con mayor poder adquisitivo y la vivienda de por sí escasea y esto al haber mucha más demanda de gente que entra y la oferta es muy limitada y va muy lenta los precios suben y es como está viniendo gente de fuera y porque viene gente de fuera a mí me sube el alquiler y no puedo pagarlo y mucha gente que a lo mejor es de Andorra que tiene que irse a vivir a la SEU que es el pueblo que está al lado de Andorra en la frontera porque no pueden permitírselo entonces ahí hay un problema complejo o sea al final sí que es cierto que entienden que se tiene que aumentar la oferta pero es que a día de hoy está habiendo una demanda muy muy grande yo creo que a ver por parte de España no creo que les preocupe demasiado el capital que se te va es muy poco a nivel macroeconómico pero sí es un poco el mensaje que deja al final se te van todos los perfiles interesantes y emprendedores para Andorra es algo que a cualquier gobernante le toca el orgullo de qué pasa aquí entonces es complejo sí es complejo sí yo creo que en este aspecto España está ya como quebrada y se pone todo debajo de la alfombra hasta que algún día no se pueda más porque es que los números no salen no salen por ningún sitio yo no entiendo cómo aún se mantiene la cosa bueno un poco en pie no sé si si es muy en pie o es eso que son como tres enanos y una chaqueta larga que sabes como para camuflar un poco porque no sé no sé me da también un poco de pena o sea está la parte la parte de pena de Andorra que comentabas ahora es mucho es un buen problema para tener en el sentido de que diga hostia es que viene mucha inversión en cambio España es un problema de hostia que está pasando aquí no sé cómo lo ves tú en perspectivas de futuro porque me acuerdo que comentábamos en tu vídeo la tendencia yo te decía hostia la tendencia de Estonia va todo mejor la tendencia de España si pudiera hacerle un short no al IBEX 35 a España como país se lo haría porque la tendencia es bajista y no sé cómo yo lo que creo es que España va a ser un país que permanezca estancado durante bastantes años de pues bueno mejoramos un poco pero luego la liamos otra vez mejoramos un poco la liamos otra vez vamos para abajo esa eterna crisis que no acaba de salir cuando hacemos un poco la cabeza vuelves de nuevo es como una estabilidad en torno a una situación a la cual nunca vas a volver que es la previa a 2008 o sea si lo miramos con perspectiva nadie ha vuelto a vivir como se vivía antes de 2008 del estallido de la crisis como por entonces entonces yo no creo que a ver da pena decirlo pero es que la realidad es que tienes un país con una deuda pública que es la que es y no se puede hacer nada con ella y un sistema de pensiones que no se quiere reformar y es una mentira que se quiere mantener en el tiempo y a ver a quien le explota es como la patata caliente nos la vamos pasando ¿por qué? porque desde los partidos políticos saben que no se puede tocar las pensiones si tú tocas las pensiones has perdido las elecciones ¿por qué? porque los pensionistas son muchos es un nicho de votantes que hay que mantener agradecidos al final es clientelismo y diles tú que vas a reformar las pensiones o sea aunque lo hagas por el bien del país sabes que si lo haces va a haber otro que lo va a aprovechar ese es el problema el hecho de tú sabes cuál es lo correcto pero hay otro que a pesar de que sabe que no es lo correcto lo que va a plantear se va a aprovechar de ello claro es lo que te digo al final tú puedes decir hay que recortar entes públicos ¿qué van a aprovechar los de Podemos y los del PSOE? ¿es que quieren privatizar para que solo los ricos? es una batalla que al final llega a un punto que dices ¿por qué tengo que estar gastando energía yo en todo esto? al final es como ¿por qué tengo que estar gastando energía si lo que quieren es simplemente estar en el poder mantenerse lo más posible? no les importa la economía no les importa nada entonces yo no creo que vaya a haber solución y además que seamos realistas cualquier persona que tenga ese pensamiento más liberal una España liberal en un corto plazo es imposible haría falta 60 años de reformas que no las vas a tener jamás o metes un dictador ahí que lo ponga todo es imposible ¿vas a estar 60 años de tu vida en un país que no te gusta? pues al final tienes que tomar cartas sobre el asunto es triste de decirlo pero es que es la realidad o sea yo ya me rajaba las vestiduras con casi un 100% de deuda pública ahora ya lo doy por perdido llega un punto que lo doy por perdido esto me recuerda en Corea del Sur hubo un dictador que hizo un golpe de estado pilló el poder y dijo públicamente dadme dos años y cuando pasen dos años voy a convocar elecciones y si os gusta lo que he hecho me votáis y es lo que pasó pues el tío o sea lo votaron se creó un montón de universidades y cosas así me parece que la última presidenta era como su nieta o alguna cosa así flipante las buenas noticias de todo esto Víctor es que vas a tener contenido para crear durante mucho tiempo porque como siempre hay drama en España y al fin y al cabo siempre hay alguna cosa es que yo lo pienso digo es que no puede ser que vayan saliendo estas noticias y digo es que no paramos nunca y cada vez la dicen más gorda y cada vez se vive en un mundo en el que al menos en España pero es que parece como de un cuento de una telenovela casi mejor dicho así que vas a tener contenido para rato además que yo hago mucho daño en el sentido de que claro dicen a ver este nos jode a nivel propagandístico y encima no podemos quitarle dinero es lo mejor y de ahí claro luego me dicen algunos no tú ya estás fuera no tienes que hablar de lo que pasa en España no te debería preocupar joder y vosotros que estabais muy preocupados con Donald Trump joder vosotros tampoco nos debía preocupar eso no pagáis impuestos allí es un poco esa demagogia pero sí sí realmente yo creo que tenemos circo para mucho rato y creo que vamos hacia un proceso de argentinización de España tenemos la suerte de estar en la Unión Europea y eso pero España va a ser vamos el vivo ejemplo de Argentina sin ese factor de inflación de descontrol monetario y demás pero va a ser una argentinización de la economía totalmente a no ser que entren los hombres de negro al estilo Portugal y digan aquí se ha acabado la fiesta yo creo es que además con todo esto de la pandemia y todo es lo que decía el otro día que creo que también es un poco experimento ya no solo en España pero en plan global para ver hasta qué punto puedes tirar de los ciudadanos sin que se hagan una revolución o cosas así de momento parece que se puede tirar bastante porque no sé es como lo que veo yo pero sí que es verdad que no me parece exagerar decir que se va a argentinizar usted es un buen verbo nuevo que sí argentinizar eso pero claro es que súper jodidillo y no sé supongo que debes estás en un punto muy privilegiado porque estás justo ahí en la frontera y puedes decir bueno ahora lo estoy viendo aquí desde las montañas de Andorra estoy aquí valorando cómo está la situación yo creo que la solución sería esto pero los políticos es que viven como en un mundo aparte en el sentido de que no pues que no hacen caso de nada no miran datos no se suben el sueldo aunque las cosas vayan mal yo lo doy ya te digo por perdido y me he despreocupado bastante de vez en cuando sí que miro contenido tuyo sobre todo también miro cosas de visual politics o también contenido en inglés y demás para ver un poco cómo está el mundo porque si no después me entero de cosas ya muy tarde yo la pandemia estaba yo tranquilamente en Croacia el año pasado y una amiga mía dice no sé vieron o sea pasaron unos chinos y me dijo así broma coronavirus no sé qué y digo qué es esto del coronavirus me dice cómo que no lo sabes que no estás enterado del mundo que es como un virus que hay en China y claro al cabo de dos semanas ya lo teníamos en Croacia así que bueno Víctor ha sido un placer realmente tenerte por aquí en el podcast y también conocerte un poquito más porque no he tenido el placer algún día tendré el placer de hacerlo en persona cuando visite a toda esta gente que estáis en Andorra que tenemos tantos amigos en común y todo y nada muchísimas gracias nada de pao por la invitación chau ¡Suscríbete!